Hubo nombres inesperados que impidieron que Ozan y Esra se separaran. Emerald y Violet impidieron esta separación. El juez envió a Esra y Ozan a psicoterapia. Mientras tanto, Esra y Ozan tenían nuevas aventuras. Esra había visto el verdadero rostro de Efe. Aunque se reveló el verdadero rostro de Efe, tenía un gran plan. Una gran sorpresa esperaba a Ozan y Esra en la empresa. Ozan fue despedido de su puesto de director ejecutivo. Esto nos llevó de vuelta a los viejos episodios. Sabía cómo levantarse de nuevo, cayendo en tal situación. Junto a Ozan ahora está Esra que es su mayor apoyo. A ver cómo regresan Esra y Ozan a la empresa. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.